Bien, 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 bien. Oigan, bueno, les queremos agradecer muchísimo este acompañamiento, esta paciencia, porque algo pasó, que se cayó una red, ya saben, cosas, cosas que no esperábamos, pero estamos aquí, y estamos aquí, te decía yo al inicio del programa, que tenemos un programa muy interesante, del que además queremos tu participación muy viva, porque vamos a hablar de los retos de la comunidad LGTB, queer y más, en este nuestro momento histórico, porque aunque hemos crecido y hemos ampliado mucho nuestra capacidad de integración, de aceptación de lo diferente, todavía tenemos mucho, mucho que profundizar. Y te comentaba que en Amar Abierto tenemos tres secciones, la primera que se llama Para vivir sin miedo, la segunda conversando abiertamente con, y te decía que hoy tenemos dos grandes invitados, del más allá Harvey Milk, del que tenemos mucho que aprender, y tenemos también, aquí va a llegar al estudio, que ya ha llegado, por supuesto, está ahí esperando, Loisa Merino, que nos va a hablar de muchísimas cosas, y también de todo un proyecto dedicado justamente a esta causa de la ampliación, de la integración con la comunidad LGTB y queer y más. Y yo te decía al principio, quería en nuestra cápsula para vivir sin miedo, te preguntaba si tú tienes prejuicios, y yo creo que sí, porque todos los que hemos nacido en este mundo físico y en esta época, hemos sido educados con cierto miedo a lo distinto, a lo diferente. Y desde niños hemos aprendido a defendernos, ya sea de las gentes que tienen un color de piel distinto, o que tienen una visión religiosa diferente, o que tienen unas preferencias sexuales distintas. Ahora, el asunto es que a mí me gustaría compartirte que desde mi visión todo esto ha generado muchísimo dolor. A tus padres, tatarabuelos, te decía, bisabuelos, en fin. ¿Por qué? Porque el prejuicio, que es un concepto negativo vertido sobre otro de manera previa y sin verdadero conocimiento, es algo que nos mantiene separados y que alimenta el miedo y por lo mismo alimenta la defensividad, la agresión y alimenta en un sentido muy profundo la miseria, la escasez. Entonces, yo te quiero proponer que amplíes tu capacidad de elegir qué creencias y qué pensamientos eliges tener con las personas que son diferentes, porque tienen efectivamente los ojos rasgados o la piel negra o blanca, o porque les gusta un deporte distinto al que tú nunca jamás practicarías, lo que sea. Lo que sea. Hay dos ideas extrañas que nos empobrecen y que nos amargan la vida y, sobre todo, que limitan nuestra capacidad de alegría, de expansión, de crecimiento. Y es justo esta idea de separación. Entonces, como ya hemos tenido este asunto del tiempo, no quiero alargarme mucho, pero te quiero decir que el tema de los prejuicios que ha generado tantas guerras, tantas exclusiones, tanto crimen, tantas dificultades en las relaciones humanas. Hombre, acordaos de los Capuleto y los Montesco, ¿no? O sea, hasta en estas tragedias, hasta en un mismo pueblo. Entonces, es muy importante que tú analices qué tipo de prejuicios tienes. Seguro que hasta en el lenguaje popular, con tus amigos, con tu familia, probablemente hayas excluido o hablado negativamente de otro ser humano, descalificándolo, minimizándolo. Desde luego, por ejemplo, tenemos esta famosa discriminación entre hombres y mujeres. Imaginaos qué locura, en vez de poder compartir con gozo, con equidad, con equilibrio. Hay un filósofo estadounidense que escribió un texto muy interesante, que te lo recomiendo, que se llama La naturaleza del prejuicio. Y en este texto él expresa bien cómo es que los prejuicios se construyen para generar miedo, para manipular masas, para justamente debilitar. Pero si te gustase abundar en este tema desde una mirada más profunda y más elevada, hay un texto de un gran iluminado, Krishnamurti, algún día lo vamos a traer aquí desde el más allá, que se llama Tú eres el todo. Entonces, si nosotros entendiéramos que cuando rechazamos en nuestra realidad a alguien afuera, por su condición social, religiosa, sexual, la que sea, si nosotros rechazamos a alguien afuera, estamos rechazando algo al interior de nosotros. Y es parte de un proceso de evolución de la humanidad y de desarrollo de la conciencia. Entender que necesitas abrirte sin prejuicio no significa que no tengas capacidad de juzgar, discernir, poner límites, tampoco significa que no puedas tener preferencias y decir, bueno, yo acepto a todo el mundo y está bien los que prefieren tomar esto, comer esto, yo prefiero comer aquello o a mí me gusta esto, me gusta más el cine que el deporte o me gusta más esto que lo otro. Es decir, que vivir sin prejuicios, con respeto y con equidad no significa que no puedas tener tus preferencias y que no puedas tener tu libertad, significa que desarrollas la capacidad de respetar y comprender que tú eres el mundo. De hecho, el texto de Krishnamurti que quiero recomendarte se llama Tú eres el mundo. Y es donde él explica esta capacidad de comprender que nada de lo que te separas en realidad te hace... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!